Sube un poquito. Contrató un técnico con asfixio a un técnico que viniera a ser finalista de la Copa Libertadores de América y tras la llegada de Almirone se instalaron un SWAT hasta el cuarto de final de la Copa Libertadores de América. Y ahora, cerrando el torneo, lo empataron con un registro espectacular. 15 partidos invictos que a segunda ruta de Colo Colo, 13 victorias y 12 partidas. Y el desierto de Beche parece frío porque se lleva la Copa y podemos decir que Colo Colo es campeón del fútbol chileno. Y eso es jerarquía cuando se apuesta, cuando se invierte. Se va a buscar a un entrenador para hacer algunas... A ver.